Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24.TV desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario La presencia de Odebrecht en la vida política mundial representa un virus moral, se podría decir Se puede hablar de una pandemia de deshonestidad que por fin logramos aislar en el laboratorio Es decir, que hasta hoy, junto a la Banca Vaticana y los papeles de Panamá se puede colocar en primer puesto de partida a Odebrecht Para los televidentes más distraídos les comento que Odebrecht es un monstruo brasileño un conglomerado que consiste en negocios diversos en los campos de ingeniería, construcción, químicos y petroquímicos El escandaloso manejo de las cifras en el campo de la corrupción ha hecho que empresas como Pemex La industria nacional de petróleos mexicana apenas ayer les retirara contratos por 100 millones de dólares En Santo Domingo han puesto en peligro no solo una importante planta de energía cuyos trabajadores manifestaron marchando hacia el Palacio de Gobierno sino que han puesto también en peligro al gobierno es decir, a la presidencia de Danilo Medina Ayer, entre otros personeros oficiales en Brasil condenaron al expresidente Lula da Silva a nueve años de prisión y en la Venezuela de Cuba parece empatucado hasta el propio Nicolás Maduro el títere de Raúl Castro Odebrecht salpicó al continente todo de hecho, la corrupción asfixia la vida política mundial No sabemos cuantos países harán lo que muchos venezolanos como es el ir a buscar las ratas en sus luosas madrigueras o perseguirlos por las calles y centros comerciales de las grandes capitales del mundo a buchearlos en los aviones comerciales cuando son descubiertos entre el pasaje o hacerlos parar de la mesa y huir de los restaurantes más elegantes de los Estados Unidos y Europa donde se acercan a sus mesas a gritarles ladrones, corruptos, sucios a enrostrarles las cifras de muertos que llevan los más de 100 días de protestas contra la dictadura o a recordarles cuántos niños y ancianos mueren de hambre o en los hospitales porque les robaron el presupuesto de salud ese dinero robado con el que pagan esos vinos y esas comidas pantagruélicas Los teléfonos celulares se han convertido en la amenaza del depredador de las arcas de un país No tendrán paz quienes desfalquen los dineros públicos No hallarán dónde gastar su mala vida fortuna al menos no en público El celular es y será en el futuro el policía de la moral Cada habitante del planeta es ahora un guardia un perseguidor un acusador Llámese Odebrecht o como se llame el camino que los condujo a la riqueza fácil no van a poder disfrutarla en paz y lo más triste de esto es que hoy persiguen a sus familiares a sus hijos los detectan en las mejores butacas de cualquier evento deportivo en los mejores palcos de los más importantes conciertos ¡Qué dolor para un padre! ¡Qué vergüenza debe ser para ellos saberse poseedores de una riqueza mal obtenida por sus progenitores! ¿Será que la corrupción va a ser una nueva edición de los títulos de nobleza? porque pareciera que quieren hacer la vitalicia hereditaria Ya regresamos ¡Hablemos de Paradise Car Rental! Costa Rica tiene unos paisajes exóticos unas playas exuberantes tiene bosques tiene montañas lagos, ríos todo, todo, todo pero Costa Rica tiene ¡Ja, ja! un secreto para recorrerla ese secreto es Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada tipo de actividad y sobre todo las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Car Rental ahí estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en Oficentro Plaza Aeropuerto en el local C8 por favor visítenos como yo le recomiendo si usted no vive aquí en la zona de Escazú yo le recomiendo que se dé un paseíto se haga un brunch de sábado o de domingo en Mastranto ¿por qué? me repitieron 100 veces el nombre del centro comercial y se volvió a olvidar no es el palmar la palma los palmares usted va a llegar ponga Mastranto en el piripicho ese y eso lo lleva enseguida a donde usted quiera mire una arepita una rica cachapa el asado negro venezolano incluso una deliciosa y refrescante agüita de papelón o caña dulce que es como le decimos acá en Mastranto va a usted a disfrutar con el mejor sabor de la tierra de sus nostalgias ponga a Venezuela en su paladar ahí en el callejón del hambre en Huachipelín aquí en San José cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla bueno la posibilidad de sacarle el ojo de encima a Venezuela no existe mientras las cosas sigan como están allá yo creo que es el país con la crisis de gobernabilidad más severa de la última mitad del siglo pasado y el comienzo de esta incluida como siempre tengo que hacer la salvedad las dictaduras argentinas o el periodo pinochetista en Chile fíjense aunque la norma da al TSJ 30 días para decidir sobre el antejuicio de mérito pedido contra la fiscal general o sea de repente uno no se ubica es la fiscal general del país que prácticamente está aislada del poder por la dictadura la sala plena se fijó a sí misma un plazo de 5 días para decidir ayer se vencieron los 5 días ¿verdad? y al menos hasta ahorita nada se sabe de una decisión algunos especialistas estiman que los magistrados no se están haciendo los locos no, no están tomándole el pulso a la situación política antes de decidir es decir le están midiendo el agua a los tamales bueno si toman adecuadamente el pulso a la situación podrían seguir silenciosos otros 25 días mucho tendrá que ver lo que suceda en lo que falta de mes con la consulta popular de la oposición este próximo domingo 16 donde ya los invitamos a todos a participar y después está ese proceso de elección constituyentista o de constituyentes que se inventaron ellos para el 30 de julio si llega siguiendo con Venezuela como poco 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 9 millones acudirán este domingo a participar en la consulta popular Dating Corp prevé una asistencia masiva a los centros de la unidad este domingo 16 la reconocida experimentada firma de investigaciones y análisis de mercados Dating Corp presidida por el especialista Jesús Seguía amiguito mío estudiamos juntos ha hecho un estudio hasta el reciente 9 de julio los resultados son contundentes 55% de los resultados que equivaldría a 11 millones de votantes inscritos en el registro electoral permanente afirmaron que apoyan la iniciativa de consulta diseñada y promovida por la mesa de la unidad democrática MUT y al menos 9 millones se manifestaron dispuestos a acudir el domingo a los centros de votación las encuestas detalles y conclusiones estarán en la nota de la página web del diario que las que las publica entiendo que eso es en ya no me acuerdo en lo de la participación popular bueno yo quise darle el crédito al diario y yo fui quien después solté la página vamos a ver esposa y suegra del exministro el Trudy citadas a declarar como imputadas porque esas mujeres están imputadas inimaginable es que también en Venezuela la fiscalía avanza en el caso Odebrecht el detalle es que la esposa de el Trudy fue nombrada por el mismo directora de relaciones institucionales del ministerio que él presidía que es el de planificación y desarrollo en enero de 2008 según consta en la resolución 005 de ese ministerio firmada por el Trudy la señora el Trudy y su madre deberán comparecer ante la fiscalía general el próximo 27 de julio a las 9 de la mañana fíjate que raro porque esa cultura musulmana tiene siempre a las mujeres como de lado las tiene a menos que raro que la metió en el guiso a la madre y a la mujer o a la mujer y a la suegra ya voy a cerrar con esto por supuesto y riesgo un iceberg mayor que París más de 50 veces se desprende en la Antártida uno de los mayores hay tiene 5.800 kilómetros cuadrados se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida y hace temer nuevos desprendimientos fue en los dos últimos días cuando se produjo el rompimiento definitivo aunque los expertos aclaran que no tiene que ver con el calentamiento global calculan perdón que el enorme trozo de hielo pesa alrededor de un billón de toneladas y una extensión equivalente a la ciudad de París 55 veces así que si usted se topa con ese iceberg no va a poder decir uh la la dirá uh la la amigos ya regresamos pero antes de irme a la pausa quiero comentarles algo muy pero muy importante y es por supuesto nuestro mensaje diario para todos ustedes de la USEM de la Universidad de ciencias empresariales empresariales la vida moderna nos enseña que la preparación académica dejó de ser un lujo y ahora se convierte en una necesidad vital para el progreso del hombre y de la mujer también una carrera en ciencias empresariales y humanístico con las carreras más económicas y del más alto nivel visítanos diagonal a la esquina noroeste de la catedral de Alajuela San José San José de Costa Rica yo creo que si su casa huele a limpio si su casa está perfumada si su casa está preciosa es porque ustedes o dice y perfuma con mistolín porque el ama de casa sabe que en el hogar es la clave de la limpieza perfecta el aroma que usted escoja del uno al otro con fin la tarea es de mistolín porque de principio a fin mistolín al sucio le pone fin ya regresamos este es un himno escrito por el maestro de Lanchester con un elenco extraordinario de coros y de músicos que van a utilizar nuestros hermanos del venezolano de Miami en un evento que tienen este sábado que aprovecho de promocionar un evento solidario y tuve la suerte de que mi querido y admirado hermano el maestro Lanchester me lo hiciera llegar así que prácticamente este es un estreno mundial le acabamos de quemar el estreno del tema a los hermanos del venezolano de Miami pero eso es por cariño y promoción con la más completa bodega de vinos en la zona Lorenzo's Restaurante te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana la comida italiana es muy extraña porque la comida italiana uno la puede hacer en casa y la gente que tiene buena mano para cocinar lo consigue el problema de la comida italiana es la calle porque en la calle a veces la gente complica mucho las recetas y no entiende que un spaghetti al fileto de pomodoro no es otra cosa que un spaghetti con tomate fresco y con albahaca como dicen los romanos y con albahaca entonces la gente se complica la vida y le ponen aquel salsero y aquella cosa y eso no es una salsa pomodoro vengan Lorenzo's vengan Lorenzo's a disfrutar la vera cuchina italiana en el centro comercial plaza Itzcazú bueno yo sigo levantando quejas de mis clientes ahora resulta que me llamó Gustavo Enrique de CarMix en Panamá y me dice mira yo te voy a agradecer que no vuelvas a decir en televisión que la gente me llame y me cuente los ruidos de los carros porque tú no tienes idea de la cantidad de gente que llama al taller y dice mira vale el carro me está haciendo y que ¿qué crees tú que será eso? no existe ¿verdad? bueno entonces por favor no llame y le cuente los ruidos del carro vaya vaya allá a la calle 14 arriba abajo a 100 metros de Viespaña porque ahí está la mecánica general para autos para 4x4 ahí está el cambio de aceite de filtro de entonación el servicio de escáner el diagnóstico computarizado que llaman mecánica preventiva frenos rectificados de discos de frenos suspensión tren delantero pulimento detailing y revisión y servicio y mantenimiento hasta para el aire acondicionado instalamos accesorios para todo tipo de autos y 4x4 visite carmix calle 14 río abajo a 100 metros de Viespaña y el teléfono es que también lo dije mal 667 ya lo voy a decir mal otra vez 6 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-6-6-6-7-1-25-6-3 6-6-7-1-25-6-3 bueno el plebiscito que ya no es plebiscito que es la consulta popular venezolanos la unidad para la consulta popular a nombre de todos los partidos y grupos que la conforman nos invita este domingo 16 a salir a votar para consolidar con nuestra presencia y nuestra acción la prueba definitiva en contra del oprobioso régimen que asalta nuestro futuro fuera el castrocomunismo de Venezuela fuera los narcogenocidas libertad y democracia para nuestra Venezuela este domingo 16 de julio todos a expresar nuestra voluntad para que la libertad tenga tu firma recuerden que van a poder participar todos los venezolanos en todas partes con su cédula o pasaporte vencido o no ya lo saben y si usted está cumpliendo año ese día venga que lo vamos a dejar votar y a lo mejor hasta se lo celebramos bueno este tema me secó el que viene ahora me secó la garganta y es que la corrupción no deja de ser tema de conversación en el mundo y cada vez surgen más casos que involucran a quienes supuestamente luchan contra este flagelo en 2014 surgió en Brasil la operación anticorrupción bautizada como la vallato que se traduce al español como autolavado o túnel de lavado y que es vista como la más grande de ese país hasta el momento y mire que en Brasil todo es más grande el operativo el operativo lleva este nombre porque surgió de una operación en locales de autoservicio y lavados de autos en Brasilia pero es muy importante destacar que el término portugués yato se traduce también como chorro fíjense que curioso el chorro de los chorros hasta ahora la vallato agrupa un total de 232 personas investigadas 160 detenidos 16 compañías involucradas y 93 convictos estamos hablando de Brasil solamente ¿cierto? en 2014 la Policía Federal de Curibita descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño caso que fue llevado al cambista Alberto Youssef experto en blanqueo de dinero cuyo testimonio al de Paulo Roberto Costa exdirector de abastecimientos de Petrobras fue la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales que ha desencadenado una gran cantidad de denuncias contra empresarios y políticos muchos de ellos presidentes y expresidentes de diferentes países en este escándalo de corrupción resultó como una de las principales implicadas la constructora brasileña y la más grande de América Latina Odebrecht la investigación a esta empresa arrojó una trama corrupta que se basa primordialmente en hacer negocios a través del pago de sobornos a cambio de la concesión fraudulenta de jugosos contratos públicos de Petrobras a empresas interesadas pero esta treta no solo se llevó a cabo en Brasil sino que se extendió más allá de las fronteras del gigante suramericano según la corte de justicia de Estados Unidos entre 2004 y 2012 cerca de 8 mil millones de dólares hay días que yo no me gano esa cifra 8 mil millones de dólares fueron licuados por la red criminal de Odebrecht este miércoles el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado a 9 años 9 años y medio 9 años y medio 9 años y medio de prisión por lavado de dinero Lula enfrenta 5 procesos judiciales uno de ellos ligado a la gran red de corrupción de Odebrecht que supuestamente le ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en Sao Paulo donde sería erigido el instituto Lula la transferencia finalmente se frustró pero según la fiscalía su partido político tenía una cuenta corriente informal de la corrupción mire Lula y presidito está llorando está llorando yo no fui decía yo no fui yo no fui y resulta que el delito obviamente está consumado al tener esa cuenta corriente informal y está configurado por la simple propuesta y la aceptación del soborno pero como les dije antes esta operación salió de las fronteras de Brasil y salpicó a 12 países de América Latina por supuesto nuestra Venezuela no se podía quedar afuera ¿cómo va a existir un caso de corrupción donde nosotros no estemos ahí? en primera línea donde según la corte estadounidense de Venezuela entre 2006 y 2015 Odebrecht efectuó pagos corruptos a funcionarios gubernamentales por aproximadamente listen to me 98 millones de dólares para ganar o retener contratos de obra pública además un documento publicado recientemente en Brasil reveló que la campaña presidencial de Chávez en 2012 recibió 11 millones de dólares provenientes de la constructora otro país implicado en esta gran trama es El Salvador la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que a petición de Lula Odebrecht hizo pagos por 5,3 millones de reales para apoyar la campaña presidencial de Mauricio Funes en 2009 la justicia estadounidense asegura que entre 2003 y 2015 Guatemala se vio involucrada en pagos corruptos por 18 millones lo que le habrían generado más de 34 millones de dólares en beneficios en ese país las actuales autoridades guatemaltecas dicen haberse dado cuenta de la irregularidad en una obra realizada por Odebrecht inmediatamente después de haber llegado al gobierno por lo que solicitarán la devolución de 38 millones de dólares otros países involucrados en la operación Lava Jato por el caso de Odebrecht son Argentina Colombia República Dominicana Ecuador México Panamá y Perú humildemente no se pudo más bueno amigos hasta aquí nuestra visión de hoy hemos tomado noticias de aquí y de allá en especial del reporte informativo que elabora nuestro buen amigo Alfredo Maldonado a ustedes gracias por acompañarnos cuídense mucho que el Dios de su fe me los bendiga y acompañe siempre y aquí nos vemos de nuevo en la próxima edición de este su programa cb24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante Mastrantó con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana MISTOLIN que limpia desodoriza y perfuma MISTOLIN que al sucio le pone fin LORENZOS la veracuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú CARMIX en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España PRESENTA TODO CON HORLANDO MISTOLIN 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 MISTOLIN